Bueno, vamos a ver que vemos en el Xbox FanFest Yo espero ver ese Assassin's Creed Cuando guíe el GPS y nos deje Espero ver ese Assassin's Creed a 4K Y bueno, a ver que tal el Lucky's Tale también Tengo ganas de probarlo Ya está reservado todo, o sea que Por lo menos probarlo, ¿no? A ver que tal ese plataformas Y nada, por lo demás, tampoco espero muchas sorpresas Estará el Dragon Ball, el FighterZ A ver si está algo más completo que la beta que nos pusieron Y nada, el Forza 7 a 4K también Y en definitiva, pues ver la consola Y ver la consola, ¿no? Un poco de primera mano, la Xbox One X Tenerla ahí y comparar los tamaños, ¿no? Así dicen que es más pequeña A ver si realmente es tan pequeña Y nada, y a ver y pasarlo bien Pasarlo un buen rato ¡Vamos! Bueno, pues finalmente ahí llegamos a las 6 de la tarde Como ha estado planeado Tras una pequeña cola Entramos al evento Preparado para la ocasión en 3 plantas 3 plantas diferentes La primera planta en la misma entrada Ya había aparcado un Porsche Tenían preparados unos puestos Forza Motors, Forza 7 Con volante y asientos Bueno, bastante profesionales Y además había preparada una unidad de creación Una Developer Kit De la Xbox One X Según nos adentrábamos un poco más Para adentro podíamos jugar a Lucky's Tale En unos portátiles Me extrañó un poco Que este juego solo se pudiera jugar Bueno, pues a través de un portátil Ya sabemos que es un título Play Anywhere Pero quizás una versión para consola Que hubiera estado disponible Más que nada por el tamaño de pantalla No por otra cosa El juego tiene pinta que va a ser divertidísimo Va a 60 frames Los pequeños de la casa van a disfrutar como ninguno Y los mayores también, por qué no Estaba también el stand preparado De Sombras de Guerra Para que nos pudiéramos hacer una foto Y entrar en el concurso En que podíamos ganar esa figura De Sombras de Guerra Y ese NBA, 2K y Team En cuatro pantallas juntas Para poder jugar Bueno, pues de manera espectacular En otra de las plantas Teníamos preparado un Pro Evolution Soccer 2018 Con unas pantallas aún más grandes Y bueno, para echar esas partidas En esos partidos de fútbol También había multitud de puestos con Cuphead Fue, la verdad, que uno de los juegos estrella Había mucha gente Queriendo jugar y disfrutando de él Sombras de Guerra también era otra de las estrellas Y es que, la verdad, se nota bastante La resolución a 4K En otro de los puestos se podía disfrutar De estos remasters que han hecho Para los juegos infantiles Como el juego de Cars O incluso la nueva versión De Zootycom Ya remasterizada Sonic Mania y Sonic Force También estaban uno junto al otro Bueno, pues haciendo las delicias de la gente Agents of My End También había un puesto Por ahí de Raiders O de Broken Planet Un par de ellos Y también había un puesto Para Super Editorial El juego de Avilaire Studios The Evil Within También se encontraban Un par de puestos ya orientados Hacia la pared Para quizás Para proteger los ojos más sensibles De sus escenas cruentas Por supuesto También estaba PlayerUnknown's Battlegrounds Eso sí En su versión de PC Y bueno No es que tuviera No es que fuera tampoco la estrella Pero sí que a algunos Se le veía de luego Jugando con mucho estilo Con mucho afán En la última planta También se estaba organizando El torneo del Gears of War 4 Para parecer se cambiaron De la segunda a la última Bueno, pues quizás Para tener un poco más De espacio Más refrigerado el tema Un poquito más Hacía mucho calor En el evento Y quizás para tenerlo mejor Organizado Por más comodidades Al parecer Según contaban Se habían trasladado De una planta a otra Para terminar De hacer ese torneo Que estuvo durante Todo el sábado Celebrándose En el evento Del FanFest Por supuesto Ahí estaba Lady Boss Junto al PR de Microsoft Juan Carlos González Y estaban Bueno, pues supervisando En todo momento Dicho torneo Dragon Ball Z Como no podía faltar También se encontraba Disponible en tres puestos Y estaban muy ocupados Siempre la gente Disfrutando de este juego Que ya en enero Lo tenemos ya mismo Pero bueno Quizás a mí Lo que más me ha impactado Del FanFest Ha sido el Assassin's Creed Origins Verlo a 4K Desde luego Es toda una delicia Aunque sea un alfa test Ya estaba corriendo La máquina final Lo que es la Xbox One X Y es una maravilla Ningún tipo de Yagi La fluidez de movimientos Me da igual Que sea 4K nativo Que sea dinámico Que no termine De ser 4K Que si es 1800P Se mueve Es muy fluido Y está corriendo En una máquina final Nada de prototipos Ni... Es muy difícil Que vayan a hacer Un downgrade De algo que ya funciona De esta manera En lo que es La versión final De la consola Bueno Me ha dejado tan impactado El juego Que lo primero que hice Casi fue buscar A ver donde lo podía conseguir Para tenerlo disponible Este mismo jueves A ver un directo En cuanto se pueda jugar Para enseñaros Las primeras horas Bueno Las primeras horas Los primeros minutos De Assassin's Creed Origins Sobre Xbox One X Bueno Pues puedo decir Le pude poner la mano encima Para ver que tal A ver si se calentaba demasiado No lo hacía Ni mucho menos Una cosa normal Para la potencia Que alberga Dicho bicho Y desde luego Que si merece la pena Comprarse una Xbox One X A tenor de lo visto De los juegos Que se estaban mostrando En 4K Si que merece la pena Creo que se está Subestimando mucho Lo que es la resolución A 4K La gente está diciendo Es que yo prefiero 1080p 60 frames Esa opción También va a estar En muchos de los juegos Incluso Gears Ya se están mostrando De esa manera Pero creo que se está Subestimando El salto gráfico Que es pasar a 4K Los juegos se ven Desde luego Que más que una continuación De esta generación Casi parece una nueva Y no estoy exagerando Para nada Y ya sobre el evento Bueno Pues la verdad Que me ha gustado Me ha gustado Como estaba este año Organizado Estuve hace 2 años En las oficinas de Microsoft Cuando se celebró Y estaba un poco más disperso Luego más Como más separado Aquí estaba todo más Junto Aunque eso sí El calor se notaba Mucho más Me hacía mucho calor Pero bueno No había bebidas Había refresco Para que pudiéramos Aliviar ese calor Y no estuvo nada mal Incluso regalaron A la salida Podrías obtener un par de juegos Estaba el YS Tip Y también el The Crew Los dos ambos de Ubisoft Nos han regalado por la patilla Digamos Y bueno Unos aperitivos también Junto con otra bebida más Para con los demás No estaba mal No estaba mal Se lo organizó bien Todo muy cívico Todo muy Muy familiar Un ambiente muy familiar Y la verdad es que Este FanFest No se lo han organizado Para nada mal Bueno pues ya volvemos Del Xbox FanFest Bueno ha estado bien No me lo esperaba Que fuera así En 3 plantas Como lo han montado Un calorazo que hacía Sobre todo al principio Mucha máquina encendida Assassin's Creed Brutal Brutal Me ha encantado Assassin's Creed Unos graficazos A 4K Muy fluido Mucho más fluido De lo que yo me pensaba Que iban a ser Y por lo general Todo también Se forza Ahí la demo Que hemos podido probar En 4K También se nota Se nota bastante La diferencia Lucky Stell Tiene pinta De que va a ser Muy divertido El juego Me ha lástima Que hayan puesto Unos portátiles Pequeñitos Para jugar Pero por lo general Todo bastante bien Había buena variedad De juegos Han montado Algunas pantallas También bastante grandes Para jugar Al NBA UK 18 O 18 Y bueno También otro Aún más grande Para jugar Al PES Al PES 2018 Y ha estado bien Han montado También un torneo Ha estado Lady Boss Con el Dios of War 4 Bueno Hacía mucho calor Han desalojado Un poco La sala Para que Porque eso Era un infierno Y por lo general Bien No ha estado mal El Xbox Fan Fest Bueno Más o menos Lo que esperaba Que iba a encontrar La consola Había versiones Ya finales De la Xbox One X Aparte de los developer kits Y Tocando así La superficie por encima Se calienta una cosa Normal Teniendo en cuenta El calorazo que hacía Ahí dentro Una cosilla normal Y Si que se ve Que es algo Más ligera Incluso el peso Dicen que es También bastante Más ligero Bueno Pues Hago pasado Un buen rato Ahí Tampoco Hacía falta Esplayarse mucho Y bueno Ya lo habéis visto En las fotos En las imágenes En los extractos De vídeo Y esto ha sido El Xbox Fan Fest De 2017 A ver si no tardan Demasiado No tardan otra vez Dos años A montar otro La luz La luz La luz Más ag Quand shell Play Anywhere Retro compatible ¿Qué es clue Z kung OLA XBOX? ¿Qué es el Xbox? ¿Que se llama Xbox? ¿Qué significa Xbox? IN ni que magro OLA XBOX ¿Qué es Mqueeungen? Ellos Gracias.